El Hacer Una Vez en Hollywood es una película de Quentin Tarantino protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio la acabo de encontrar en Amazon Prime y realmente creo que es una película extrañamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver de Quentin Tarantino es una película lenta, es una película sobria, es una película entendible, es una película que si bien está presente en la esencia de la violencia que es lo que caracteriza a las películas de Tarantino, aquí no se está tanto y cuando está marca un montón la película trata de un actor que está en el ocaso de su carrera y como éste la afecta y su doble de riesgo que en cierta manera también tiene la carrera digamos acabada pero como que digamos que ya está asimilando más la situación porque no tiene tanto que perder como el actor las interpretaciones son muy hermosas tanto de Brad Pitt, tanto de Leonardo DiCaprio tanto de los personajes que están digamos ayudando a esta historia a continuar realmente se nota que es una película muy, muy, muy entretenida tiene ciertas cositas de relleno, por ejemplo la actriz que es vecina de Brad Pitt básicamente pudieron haber puesto dos escenitas pequeñas de ella y se hubiesen ahorrado, no sé, 20, 30 minutos de película pero aún así están digamos, está de más para mí pero tampoco como que digamos que sean escenas innecesarias pero aún así será un poquito de más mostrarle a ella que es su vecina que es una actriz reconocida, tal vez en un par de carteles hubiese sido más que suficiente para entender que bueno es una actriz reconocida y ya está pero bueno acá le digamos como que nos pone un poquito a esta actriz famosa de la vida real, no me acuerdo el nombre parece más o menos la mitad de la película y después hasta el final no sucede absolutamente nada con ella hay un arco que quieren abrir de que esta chica va al cine y después hasta el final no la volvemos a ver no sé por qué existe esa escena de que ella va al cine pero bueno, está y está luego la violencia la que caracteriza a las películas de Quentin Tarantino es realmente escasa hay, sucede, hay violencia representada en las películas de vaqueros de los años del Hopo como diríamos acá en Argentina hay violencia de los 60 y cuando aparece realmente una cierta explosión como al final se marca y marca la diferencia y uno dice esto sí se parece a lo que viene siendo una película de Quentin Tarantino pero como digo de todas sus filmografías de Quentin Tarantino esta sin masa dura es la más amena la más sencilla, la más digamos la más de relax que hay hay al final una escena violenta que se nota que realmente es el golpe duro en la mesa que pone Quentin Tarantino pero no es la película más violenta lo cual no significa que sea una película mala ojo pero digamos que de lo que estamos acostumbrados a ver Quentin Tarantino como que esta fue vemos que hacemos una experimentación del señor Tarantino en cuanto al resto, vestuario y todo eso la ambientación, los 60 las televisiones, la radio, la música está muy bien implementada es algo que realmente uno que está que vio en su momento Super Agente 86 Batman de Adam West table Insomnios de Fox Kids o Nick Knight en su momento cuando pasaron series antiguas como vio ella Heidi y todo eso uno reconoce reconoce ese estilo fílmico antiguo obviamente la película está filmada en un HD actual y todo eso la colorimetría se nota que es muy viva los colores se notan que son muy muy radiantes se nota que estamos en el 69 y acá obviamente toda esa parte de ambientación está muy bien logrado excepto en una escena que voy a decir que se nota a las leguas que es una impresión digital de Brad Pitt recordando uno de esos tantos flashbacks audicionando para una película de guerra cuyo nombre ahora se me ha olvidado a ese nota más o menos que es a leguas que está puesto en digital pero por ejemplo en la parte de la dama que va al cine esa parte también está impuesta en digital la chica en la película y ahí tampoco y ahí no se nota lo cual no resta nada a la película pero es un pequeño detalle que está y está bien está bien digamos esos son errores que uno dice ah ¿te diste cuenta? no te diste cuenta en resumen la película sí me pareció una muy buena película es una película que dura dos horas cuarenta es una película que hay que tenerle paciencia es una película que tienes que sentar a verla que tienes que prestarle atención dejar el celular a un costado apagar la computadora apagar el spotify el youtube o lo que quieras la red social que estés usando para distraerte debe no haber una película tienes que apagar el celular apagar la computadora poner la televisión si tienes a mozón pero la televisión o si la tienes en la computadora deshacete todas las distracciones posibles y concentrarte en verla porque hay muchos detalles muy jugosos una crítica social me parece a mí que interpreté yo una crítica social al Hollywood actual impresionante agresivo como lo suele hacer en nuestro querido Quentin Tarantino y sobre todo muy honesto es una película que realmente creo que fue una carta de amor a la industria del entretenimiento por parte de Quentin Tarantino y una realmente perspectiva de él hacia el Hollywood actual muy interesante y que hay que prestar mucha atención para darse cuenta de que es o sea está te das cuenta pero hay que prestar demasiada atención para saber lo que realmente la crítica que él quiere hacer con respecto al Hollywood actual en conclusión la película sí me pareció muy buena no es una de las mejores de Quentin Tarantino pero sí es una muy buena película las partes violentas resaltan un montón y realmente es algo de agradecer las películas de Quentin Tarantino y al final del día es una película que simplemente hace un repaso a una historia de hace ya 50 años de lo que viene haciendo Hollywood personajes muy queribles actores muy queridos y que se nota porque son muy queridos porque sus interpretaciones son sólidas tanto de los protagonistas como de los secundarios e insisto no es una de las mejores películas de Quentin Tarantino pero no es una de sus peores 3 estrellas de 5 que me pareció una película muy buena y obviamente un 850 de 10 realmente muy recomendable para ver si obviamente son personas que se dan el tiempo de ver estas clases de películas por una parte me despido si tienen alguna sugerencia de alguna película aquí abajo en las descripciones si tienen ustedes su opinión con respecto a esta película también aquí abajo en la descripción por favor me encantaría leernos todo lo que ustedes quieren decir de esta película y alguna película que me quieran recomendar o hacerme recordar si me lo recomendaron con tal gusto los voy a estar leyendo por mi parte me despido les deseo a todos ustedes un hermoso día que Dios los bendiga mucho y será hasta nuestra siguiente crítica vídeo o lo que sea nos vemos y adiós chau chau Gracias por ver el video.